Bienvenidos al contenido extra de Silvia Núñez del Arco. ¡Qué chica buena onda! ¡Qué chica chévere! Llena de sueños y de cosas que hacer, sobre todo en la literatura. Hablamos un poquito sobre el inicio de su relación con Jaime cuando a los 20 años, 18, 19, era enamorada de él y todo. Era muy mediático aquí. Y cómo por la chamba de él y por relazar, terminan yéndose a vivir a Miami ahí embarazada y terminan construyendo su historia de amor, lejos después de los flashes y de las cosas que por ahí en Lima iban a ser de mucha presión. Justamente hablando de su hija, nos cuenta cómo se siente ella al ser hija de quien es, de una persona tan mediática como Jaime Bailey. Una persona que tiene un programa de televisión en la tele gringa, en el canal Megatv Supervisto, y que claro, cuando están en la calle, pues, le paran a pedir una foto, le piden un autógrafo y eso puede agotar a una niña. De hecho, nos cuenta una anécdota muy divertida cuando en el colegio le piden que se googleen todos y cuando ella se googlea, claro, salen cosas bastante más interesantes que probablemente el resto de chiquitos que están en el salón. Finalmente hablamos sobre su sentido de pertenencia o no con Lima, si la sigue considerando su caso o no, y de algo muy particular que pasa con los escritores que es esta idea que compartimos, porque me pasó alguna vez, de escribir un libro y tener que hablar mal de alguien que realmente te hizo daño para la historia. ¿Realmente lo haces para beneficiar la historia? ¿Lo haces para purgar algo que tienes adentro? O los dos, ese momento donde la ficción se mezcla con la realidad y suceden cosas que solamente en la literatura pueden suceder. Y, por supuesto, estoy hablando del libro de ella también, ¿no? Como siempre les decimos, pueden apoyar a este proyecto con el botón de gracias y donando lo que ustedes quieran aquí abajito, o simplemente pueden unirse a Premium. ¿Cómo lo haces? Si estás en una laptop, le das al botón de unirse, facilito, si es las instrucciones, la opción que quieras, y si estás en tu celular, vas a la cajita de descripción, que es esa cosa donde está el titular, al ladito hay una flechita, le das click, y te va a salir un link que dice Link Premium. Le das click y, de nuevo, eliges la opción que más te guste. O, si no, puedes comprar los productos de La Lengua, que son gorras, tazas, polos, bolsos, en fin. Gracias por apoyarnos, gracias por estar al otro lado. Ese es el contenido extra de Silvia Núñez del Arco. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista. La primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all. Betson, tu sitio de apuestas online. Creo que te ha hecho bien, en todo caso, vivir en otro país, ¿no? Porque si vivieras acá en Perú y Jaime trabajara en Perú, tu vida sería muy distinta. Sabes que sí. O sea, si lo has pensado. Por supuesto. No podrías tan fácilmente ir a pasear por la calle. Sí, es verdad. Y tendrías una comparación súper pesada, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Cuando viví acá, en Lima, y Jaime decía tele, me has hecho acordar que sí, que para mí caminar a un café o algo, no sé, dos días después sabían fotos mías. Y te digo que te contaba que tengo un tema con la manera en que camino. Claro, ojalá que sea foto y no video, para que no salga así caminando como... Señor, avise si va a tomar fotos o video, por favor. Poderme re-fingadita. Poderme bien, por favor. Sí. Pero hemos encontrado en Miami como una isla, tipo, alejada. Bueno, aparte literalmente estoy en una isla, ¿no? Literalmente estoy en una isla. En un callo, uno de los callos hermosos. Sí, entonces... Hay una calidad de vida... Yo tengo tres ciudades en el mundo que tengo algo, que son Miami, Nueva York y Madrid. Estaba siendo súper snob de repente, es un pituco, pero he viajado bastante. Y me encantan esas ciudades. Te sientes como te gustaría que fuera tu ciudad en una ciudad, digamos, un poco más desarrollada, donde pasan cosas un poquito más... También hay delincuencia, también hay muertes, también hay asesinatos, pero hay un civismo un poco más desarrollado que hace que vivas en paz. Exacto, con tranquilidad. Y además, digamos, en el barrio donde vivimos, ya la gente sabe... Ve a Jaime a menudo, entonces ya no es... ¡Ay, mira, ahí está! Sí, obviamente, lo saludan, pero no hay ese nivel de... Paparazzi... Papá Noel. Fan. Es Papá Noel. Foto, selfie... Exacto. Sí, le piden foto, por supuesto. Eso sí, es normal, pero no hay... ¿Cómo se lleva tu hija con la idea de que su papá es súper famoso, su mamá es escritora y también es conocida? Bien. Digamos, es lo uno que conoce. De hecho, ella pensaba que... Cuando era muy chiquita, tenía tres años, ella pensaba que todos los papás trabajaban en televisión. Claro. Y que todos los papás tenían un tipo de reconocimiento en la calle. Entonces, sí. Es que es lo que he consumido, pues cómo no... ¿Por qué pensaría diferente, no? Sí. Qué loco. Entonces, lo lleva muy bien. Muy bien. Está acostumbrada. Le pasa que en el colegio, no sé, algún profesor le dice, ah, tú eres la hija de... ¿Y acarga con esa vaina de ser la hija de...? ¿O todavía...? O sea, te dijo... Yo siento que, por las pocas veces que he visto videítos de tu hija o fotos, siento que es una de esas chicas que se lleva el mundo por delante. Sí. Y como que tiene... Sí, es fuerte. Energía, fuerza, se nota, sí. Tiene... Es muy fuerte. Tiene una fortaleza interna. Como... Que a mí me sorprende. Te lo digo. Baja, ¿no? Solo una vez. Mira, mira. Solo una vez. Estábamos en un restaurante y vinieron y le pidieron una foto a Jaime y Zoe dijo, ¿otra vez? Y yo... Y tú tienes todo el derecho. Me estás quitando un tiempo de mi papá jameando. No jodas. Claro, estamos comiendo. O sea... Y ahí obviamente le hablamos con él y le dijimos, no, esas cosas no de hice. Además, quiere mucho a tu papá, se quedó tomando una foto y tal. Y de ahí nunca más. Entendió. Que por lo menos lo puede pensar, pero no es... Claro, claro. Debe ser difícil para él. A mí no me ha pasado eso. Felizmente, pero mi hijo no es más chiquito todavía, pero él lo ve como algo divertido hasta ahora, como un juego. Claro. Creo que le choca más cuando ve alguna publicidad de repente en la calle y dice... O sea, ahí creo que le hace más ruido, ¿no? Porque el otro piensa que son mis amigos que se están acercando, ¿no? Pero cuando ve una publicidad en la calle, ¿por qué sale tu cara ahí, no? ¿Sabes lo que le pasó en segundo grado, tercer grado? Zoe estaba en su clase y la gente, los niños empezaron a poner su nombre en Google. Y ella nunca se había googleado. Vaya. Se googleó y toda la clase, brum, como fueron a la computadora en la que ella estaba. Y nada. Y de esa manera como, ¿por qué hay fotos mías de bebé en internet, tío? ¿Verdad? Las compartí en mi Facebook, en mi Instagram. ¡Qué loco! Y en algún momento, ¿se imaginan como viniendo a pasar una temporada más larga en Lima o sigue siendo una ciudad...? Tendría que ser en las vacaciones de Zoe. En las vacaciones de colegio. Julio. Junio, julio, agosto. Tendría que ser ahí. ¿Pero lo ves como algo viable o ya...? O sea, no tienes esta idea de algún día me retiraré en Lima, ¿no? ¿No le tienes esa... Como segunda casa, ¿no? Lo que pasa es que sí lo veo como una segunda casa en Lima. A pesar del tiempo, sí me siento cómoda en la ciudad, por más caótica que la encuentre. Hay algo... Sí, pues. Uno quiere a su ciudad. A pesar de... No sé. De que no está lo más linda, quizá. No, pero sí. Sí tienes una sensación de pertenencia. Sí, totalmente. Y tengo una curiosidad. Ahora que has escrito esto, ¿no te provoca pasar por esa playa? ¿Y estar por ahí o caminar por ahí? ¿Verdad? ¿Lo has hecho o no? No me he puesto a pensar en eso. No había pensado, pero lo puedo hacer, quizás, si me da el tiempo. A mí me ha pasado que cuando he escrito una novela y he hablado de un lugar tan presente en una historia, después tengo ganas de, con los años, ver qué me pasa cuando yo sucedo, cuando vea ese lugar con otros ojos. No sé, o sea, tú escribís un lugar donde yo he pasado mi infancia, entonces me dio curiosidad. No has vuelto a ir, no has vuelto a pasar por ahí. No he vuelto a ir. ¿Tú has escrito sobre tus primeros amores? Sí, 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 bastante. Sobre todo en un libro de cuentos que se llama Pelota de Recreo, que fue lo primero que escribí, y tienes que aproximarte a eso con honestidad. Y de hecho hay personas con las que se han visto en el libro y me han dicho, puta, qué gracioso es esto que escribiste de mí. Ya, se te iba a decir, lo tomaron bien. Lo tomaron bien. Es que creo que no tuve un solo desamor y no fue una cosa tan grave como para plasmarle un libro de manera tan directa. Entonces lo que contaba eran, no sé, una de esas leído Los Jefes, Los Cachorros, esa onda, así como bien juvenil, bien colegial. El primer libro fue una novela sobre boxeo, el segundo fue sobre cómo me hice mago. Entonces creo que en ese primer libro de cuentos está esta idea juvenil, divertida, pero no siento que hay algo como que, como sí siento en el último, en el último siento que fui duro con algunas personas. Claro. No me arrepiento un pincho. No, claro, pero es que tienes que sacarlo. Si no lo sacas, ¿cómo te crees? Sobre todo porque si yo siento que hay un sentido de la justicia, o sea, después me he enterado que esa persona sí acusó el golpe y como que sí le dolió y sí, pero bueno, después esa persona también me tiró tanto. La gente ya está diciendo, ¿quién es esa persona? Cuéntanos, no hombre, ya. Sí, me tiraron mierda, pero, no sé, creo que hasta cierto punto algunos procesos creativos pueden justificar ser un poquito, ser un poquito cagón con alguna persona que te hicieron daño. Yo creo que sí justifica. Ya de ahí o no, si lo publicas, cómo lo publicas, cuánto lo suavizas, pero uno, cuando uno aspira a hacer algo artístico, tiene que ir con todo. Si no, ¿qué lo estás haciendo? Gracias por venir, hemos hablado como una hora y diez minutos. ¿En serio? Sí, se ha pasado rapidísimo. Ay, bueno. Muy bien, muchas gracias Silvia, un gusto, rompe la con tu libro, por favor, ahí está, plano cerradito, por favor. Nos vemos. Chao. Eso, qué lindo. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Betson, tu sitio de apuestas online. vemos lo mismo. otra fiesta online.